¡Hola! ¡Bienvenidos a Violet! Soy Isabela y hoy vamos a hacer un jabón juntos. Para este jabón vamos a necesitar alcohol, base de jabón, aroma, pinceles, micas, papel soluble, unas tijeras para cortar nuestros dibujos y un molde. Ya tengo las micas en mi godete. Ahora con ayuda de alcohol voy a agregar de 5 a 3 gotitas. Ahora revolvemos con un pincel cuidadosamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Una pequeña capa de jamón. Ahora vamos a meter un ratito de jabón. Vamos a meter un ratito de jabón. Vamos a ocupar base opaca para terminar nuestro jabón. Con el alcohol voy a rociar un poquito. Y con la yema de mi dedo vamos a flotarlo hasta que quede viscoso. Ahora vamos a agregar el jabón. Listo. Nuestro jabón quedó oficialmente terminado. Ahora solo tenemos que esperar a que endurezca para ver el resultado. Muy bien, ya está listo nuestro jabón de gatito. Ahora desmoldamos para abajo con mucho cuidadito. Aquí está nuestro jabón de gatito. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.